Un test de ADN casero te ayuda a descubrir tus raíces étnicas y las regiones de las cuales provienes. Información de tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Si siempre te ha provocado curiosidad tu procedencia y tus raíces más lejanas, la prueba de ADN de ascendencia de MyHeritage de Niai te permite desde el salón de tu casa descubrir los orígenes de tus antepasados y encontrar familiares que no conocías. Cuando recibes el kit de ADN de MyHeritage en casa, lo único que hay que hacer es frotar un bastoncillo por el interior de las mejillas e introducirlo en un veo termético. Esta muestra se envía por correo a la compañía para que analice los resultados de su laboratorio y te envíe los resultados, aunque la empresa es estadounidense, enviarlo es gratuito. El ADN se congela y posteriormente se analiza. Los resultados se almacenan en un chip que interpretará un software, cuya información se compara con la de cientos de miles de personas analizadas por la empresa y con las bases de datos públicas de ADN, estableciendo así el origen étnico y geográfico de la persona en cuestión. En tan solo cuatro semanas recibes en casa los resultados de la prueba que te ayudarán a saber de qué parte del mundo proceden tus antepasados. Además, también es posible encontrar familiares que no conocías, aunque sí ellos también han realizado un test previo y se encuentran en la base de datos.